No, dale que ya está grabando No, dale, dale, dale No, dale, dale ¿Cuántos kilómetros hoy? 2.5 kilómetros Ya vamos a la mitad Sí Es bastante bonito aquí No, dale, dale No, dale, 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 dale No, dale, dale, dale No, dale, 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 dale No, dale, 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 dale No, dale, 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 dale No, dale, 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 dale Bueno, llegamos al espíritu de la montaña Miren, miren, bienvenidos aquí Miren, bienvenidos aquí Después de, ¿cuánto tiempo? Hora 20 minutos Hora 20 minutos para subir No Ah, wow ¿Se ve? Se ve ¿Se ve? Dale Dale Dar Dale ¿Cuánto tiempo? Miren, que vamos Ya llegamos al espíritu de la montaña Aquí no Aquí creo que los vamos a parquearnos ¿No? Sí Ah Ah ¿Sabes dónde parqueamos? ¿Dónde parqueamos? Ah, en el momento ¿Están juntos los dos? Sí Allá adelante están los vehículos que te vieron Y allá, luego van a pasar allá y ahí le van a poner una cruzera De aceleración ¿Le vamos para acá? Sí, para acá ¿Pero este? ¿Nosotros lo vamos a estar como unos 10 minutos? Ah, ¿en la camping? No No No, pero igualmente porque allá es otra camina y no podemos subir acá ¿Para eso? ¿No? ¿Me parqueo para allá? No 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 Pero mira el carro que ha llegado. Aquí dice. Estamos a buscar el baño. Bueno, aquí estamos en el espíritu de la montaña. Vamos a hacer este video. Porque miren como está. Para mí, para mí. Es como que andemos en Monte Cristo. Estamos arriba, arriba del volcán. Todo lo que da el volcán. Ahí estamos ahorita. Vamos a caminar un poco. Miren como está todo aquí. Muy bonito. Vamos a hacer el video. Porque se lo estoy haciendo tarde. Son las 6.2. Y puede ser que llueva. Escuchen como eran las chicharras. Miren como le hacen. Son las chicharras. O es la alarma que el volcán ya va. A este. ¿Y esa es una alarma o es chicharra? Parece que quiere llover. Parece que quiere llover. Parece que quiere llover. Sobre todo vamos a... Sobre todo vamos a... Pues han venido unos carros. Estos los... Los diferentes. Y aquí creo que... Para tocar que quedarnos aquí arriba en el... En el espíritu de la montaña. Están los miradores y todo. Vamos a ver cómo está de bonito. Para después... Podemos venir a acampar. Ya está un poco oscuro. Pero... Vamos a ver cómo está. Asustando en el espíritu de la montaña aquí. Oye aquí le hacen a uno... Directo camioncita te pueden traer y llevar. Y traer también. Wow. Miren nomás. Miren nomás. Oye aquí está la entrada para acampar. Miren. Ahí está. Ya le quedamos. Vamos a ver. Está que túneles. Que pase aquí uno. Para acampar. No, pero ahorita no se mira nada ya. Va. Se mira un poco. Se mira un poco. Se mira aquí. Cuidado. Se me quedan aquí ahorita aquí. Para escogerte que venga su papá. Ahí se quedan. No, no, no. Se me queda ahí por favor. Ahí con tu hermano. Ahí con tu hermano. Miren nomás. Miren nomás. ¿Cómo está esto? Este es el espíritu de la montaña. Ahí está el volcán. Miren qué bonito está. Guau. Guau. De abajo que hemos querido ver. Y aquí puede acampar uno, miren. Nos fuimos. Aquí miren. El espíritu de la montaña. Aquí tú puedes acampar. Puedes hacer muchas cosas. Andar aquí. ¿Y aquí van a acampar ustedes? ¿Por qué? ¿Acá van a acampar aquí? Sí. Pero está bien, va. Aquí lo vamos a quedar. Pero no sé si es peligroso con la lluvia si lo quedamos aquí. No, pues agárrense bien. Ahí el amárelo bien. ¿Pero crees? Pero no, pero tienes que ponerle así la... Así. Ajá, por el viento creo yo. Para estar más seguro, pues. Sí, claro, miren. Ajá. Está bonito aquí. Miren. Espíritu de la montaña. Ajá. Ajá. Charchuapa. La unión. Ajá.